este es de gansitos y tú que eres de patitos ahí está la mamá de reginaldo y corte de patito que eres y por qué no te gusta este está bonito el corte de patitos salía antes de recorrer el pepinado pepinado de patito se salió ahora ya no lo están sacando vamos a mandar aquí compran la tienda canaglaes doña rosa sus cortes quién se los compra el reginaldo al papá le compra su medicina le compra todo a la mamá le compra su ropa sus cortes es una bendición verdad el talento que él tiene pues lo está utilizando para apoyar a su familia verdad recuerdo la primera vez que vino no le dimos no le dimos la oportunidad era muy chiquito y regresó otra vez lo vimos acá la primera vez que vino cantó rosa rojas y yo canto como rancherito y la segunda vez vino otra vez y la gente la gente de primero se burlaba de él como cantaba se burlaba verdad y se burlaba mucho y pues no le importó a reginaldo y regresó a la segunda vez y después volvió a regresar la tercera vez junto con el jowin te recordas la tercera vez que veniste vino jowin ese día y salieron en la transmisión y ahí fue donde ya este le pedimos favor a ruido y gamaliel el jayne 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 de las verapaces la segunda vez con el jayne y él no tercera vez que vino jayne que él es el de las páginas las verapaces ya tiene más de 100 mil seguidores lo apoyamos y también vino jowin el hondureño esa misma vez que veniste tú y aquí sigue reginaldo pues ahora prácticamente vive de la música verdad de eso vive verdad sí